Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, quiero platicarte sobre aportaciones a la ciencia cuyas autoras no recibieron el crédito que merecían. Y también responderé a algunas inquietudes que he dejado pendientes de videos previos. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros, bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes, digo, Cintia Reyes, y estos son los 10 casos que elegí para compartirte. 1. Rosalind Franklin Algunos de nosotros aprendimos en la escuela que el crédito por descubrir la estructura del ADN era de Jim Watson y Francis Crick, pero resulta que el trabajo de cristalografía de rayos X realizado por Rosalind fue una pieza clave para llegar a esta conclusión. Parte de lo que se comenta al respecto es que Maurice Wilkins, con quien ella compartía espacio en el mismo laboratorio en el King's College de Londres, confundía su rol como si fuera una asistente de laboratorio en lugar de una persona que dirigía sus propias investigaciones. Wilkins mostró a Watson y Crick una fotografía que ella había producido en la que se mostraba la estructura del ADN. Gracias a esta fotografía, la número 51, ellos publicarían en 1953 en la revista Nature una serie de artículos describiendo la estructura de la cadena. Rosalind publica de manera paralela detalles del ADN en la misma revista, pero desafortunadamente en 1962 el premio Nobel por este descubrimiento solo incluye a Watson, Crick y Wilkins. Hoy la comunidad científica acepta que de haber estado viva ella en ese momento debió haber sido incluida. 2. Jocelyn Bell Brunel Mientras estudiaba el doctorado descubrió pulsos repetitivos de ondas de radio tras meses de analizar datos. Muchos datos. 3 millas de papeles impresos de datos de radiotelescopio. Estos pulsos repetitivos recibieron el nombre de pulsares. Gracias a este descubrimiento realizado en 1967 sabemos que las estrellas gigantes después de convertirse en supernovas dejan tras de sí una estrella rotatoria increíblemente densa. El problema es que fue su asesor a quien se le dio el crédito por el descubrimiento, y de hecho fue él quien recibió el premio Nobel en 1974 junto con otro astrofísico de la misma universidad, Martin Ryle. 3. Esther Lederberg Esther desarrolló en colaboración con su primer esposo, Joshua Lederberg, un método para transferir colonias bacterianas de una caja de Petri a otra, llamado réplica en placas. Este método se sigue usando actualmente para analizar la resistencia a antibióticos de bacterias. Por este método, Joshua recibió el premio Nobel en Medicina en 1958 y lo compartió con George Beedle y Edward Tatum, pero no con su exesposa con quien en realidad lo desarrolló. La propia Universidad de Stanford no la trató de manera justa según dijo un colega suyo en su servicio funerario. Fue muy difícil que se le diera una posición de profesor investigador asistente, cuando en realidad debió haber recibido un cargo profesional completo. 4. Xian Shiung Wu 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 fue contratada por la Universidad de Colombia en 1940 como parte del proyecto Manhattan para investigar sobre detección de radiación y el enriquecimiento de urano. A mediados de los 50, dos investigadores le pidieron su ayuda para invalidar la ley de paridad de la mecánica cuántica. Esta ley aseguraba que dos sistemas físicos, como por ejemplo pudieran ser átomos, que fueran imagen-espejo uno del otro, se comportaban de manera idéntica. Los experimentos de Wu con cobalto-60 fueron los que permitieron invalidar esta ley aceptada desde hacía 30 años. Gracias a este descubrimiento, los colegas que pidieron ayuda a Wu, Sung Dao Li y Shen Ning Yang recibieron el premio Nobel en 1957, sin incluirla a ella. 5. Liz Meitner El trabajo de Liz llevó al descubrimiento de la fisión nuclear, esto es, la división de un núcleo atómico en dos. Esta es una de las bases en que se fundamenta la bomba atómica y los reactores nucleares que todavía hoy se siguen usando. Liz colabora con Otto Hahn, de hecho trabaja más de 30 años con él, inclusive aún después de que Austria fue ocupada por Alemania y entonces dado que era judía tuvo que mudarse a Estocolmo. A estas alturas Otto Hahn era el único que podía realizar experimentos, pero él solo no podía llegar a una explicación de lo que ocurría, cosa con la que ella a la distancia, aportó junto con su sobrino Otto Frisch. Hahn publica sus descubrimientos excluyendo a Meitner como coautora, lo cual es relativamente razonable en el contexto bélico del momento. Sin embargo, más allá de esto, uno de los investigadores en el Comité de los Premios Nobel de Física trató de callarla activamente por ser mujer. Así fue como Hahn ganó el premio en química en solitario en 1944. Muchos de sus colegas contemporáneos, incluido Niels Bohr, estaban de acuerdo en que debió de ser incluido y reconocido el trabajo de Liz, a pesar de no aparecer en el artículo original de Hahn. 6. Nettie Stevens El trabajo de Nettie fue crucial para entender que los cromosomas eran los que dictaban si un organismo sería macho o hembra. Desafortunadamente, el descubrimiento en realidad se le adjudica a Thomas Hunt Morgan. 7. Mary Enning Paleontóloga autodidacta que descubrió el primer ictiosaurio completo en 1811 y el primer plesiosaurio completo en 1823. Se le negó el ingreso a la Sociedad Geológica de Londres por ser mujer, a pesar de que sus colegas masculinos le buscaban para pedir consejo por su gran labor para establecer esta nueva disciplina. Recuerden que, en esa época, encontrar un fósil desafiaba las ideas teológicas reinantes. 8. Las computadoras de Harvard Como en muchos otros casos, las mujeres en lugar de ser consideradas científicas eran consideradas asistentes o secretarias. Las llamadas computadoras de Harvard fueron mujeres que en el siglo XIX lograron armar un mapa de las estrellas con precisión milimétrica en el observatorio del Harvard College. Las malas noticias son que eran consideradas recopiladoras de datos con pretensiones. Incluso les llamaban el harén de Pickering. Pickering es el apellido del director que los contrató. Si bien algunas de las mujeres del personal de Pickering estaban graduadas en astronomía, su salario era similar al de un trabajador masculino sin oficio. Ganaban aproximadamente entre 25 y 50 centavos la hora, que era más que una mujer trabajando en una fábrica, pero menos que una oficinista. Williamina Fleming fue la primera del grupo y líder del mismo. Luego se contrató a Antonia Morey, Annie John Cannon, Henrietta Swan Leavitt, quien por cierto era sorda, y también se contrataron a hijas o hermanas de astrónomos residentes cuyos nombres desafortunadamente no encontré. 9. Ada Lovelace El nombre de Charles Babbage lo recuerdo haber leído en mis clases de bachillerato como el creador de la primera máquina calculadora programable. En 1841 Ada le escribe a él para decirle que está interesada en que colaboren. Babbage acepta y ella comienza traduciendo un artículo del científico Luigi Federico Menabrea. Con la traducción del texto ella tenía dos objetivos, dar a conocer el trabajo de su amigo y cumplir su sueño de alcanzar una vida intelectual que la elevase por encima de las exigencias de la maternidad y el matrimonio. Llamó a su trabajo Notas, que consistía en su propio estudio sobre la máquina analítica, y como anexo incluyó la traducción del artículo. Babbage fue su asesor, pero Ada fue la autora. Una de las secciones de las Notas es usado para describir con detalle las operaciones mediante las cuales las tarjetas perforadas tejerían una secuencia de números en la máquina analítica de Babbage. Este código es considerado el primer algoritmo diseñado para ser ejecutado por un ordenador, aunque nunca fue probado ya que la máquina nunca se construyó. Lo bueno es que podemos entender el algoritmo y por ello se le reconoce a ella como la primera programadora de la historia y la primera persona en describir un lenguaje de programación de carácter general interpretando las ideas de Babbage. Desafortunadamente, el reconocimiento de su trabajo llega muchos años después de que fallece. De hecho, hay un evento anual en Londres, que es un editatón Wikipedia en su honor. Se realiza para mejorar la representación de las mujeres en esta enciclopedia. Por cierto, muchas gracias a quienes participaron en el editatón que tuvimos cuatro universidades mexicanas esta semana. Para terminar esta lista, te quiero contar una historia que no terminó tan mal. 10. Grace Hopper Ella es una de las primeras mujeres en obtener un doctorado en matemáticas en los Estados Unidos. Trabajó en la Universidad de Harvard para aprender a programar la Mark I, la primera computadora funcional. Al llegar a la Mark II, Hopper acuñó el famoso término de Debuggear para describir el eliminar los problemas de un programa. Grace quería que la computación fuera accesible al público en general, empezando por crear un lenguaje comprensivo llamado COBOL, basado en palabras en inglés en lugar de código binario. Afortunadamente, ella eventualmente sí fue premiada con el premio del Mejor Hombre del Año en Ciencias Computacionales, la primera medalla nacional de tecnología femenina y también fue la primera mujer en convertirse en miembro distinguido de la Sociedad Británica de Computación. En gran medida, gracias a Grace, la computación se volvió mucho más accesible para todos. Y como lo comenté al inicio del video, tengo pendientes un par de respuestas a comentarios que recibí en mi video sobre por qué hay pocas mujeres en áreas laborales de ingeniería. En ese video cité algunas entrevistas reportadas en estudios y se me cuestionó por qué esto, citar entrevistas, algunos no lo consideraron como un enfoque científico. Hay distintas maneras de llegar a conclusiones que se aceptan por la comunidad científica. Por un lado están los métodos cuantitativos con los cuales hacemos análisis en ciencias duras y por el otro hay métodos cualitativos a partir de los cuales evolucionan ciencias como la psicología, pedagogía, sociología y otras ciencias que estudian variables que dependen del comportamiento humano. Entre los pasos que siguen estas investigaciones cualitativas están la observación, entrevistas, análisis de corpus, etc. Mi punto es que, aunque cité entrevistas de manera explícita porque quería ilustrar estos puntos de vista, los estudios que revisé claro que tienen un componente cuantitativo y tuvieron una revisión de pares. Por otro lado, hubo quien me recomendó lecturas que apuntan a que en países con mayor equidad, la paradoja es que las mujeres tienden a irse a carreras que no son de STEM. Algo de esto ya lo había leído cuando estuve documentándome para el primer video en el que mencioné temas feministas. Agradezco que me enviaran artículos con fuentes. Me parece que este es un tema multifactorial y si bien es cierto que las mujeres pueden decidir irse a otras áreas, la razón por la que quise ilustrar con entrevistas es que, aunque claro que hay más factores involucrados de que una persona se pueda dedicar o no a un área, en este video yo buscaba reflejar un problema específico que de hecho creo que podríamos resolver. Para no dejarte con la duda, analicemos rápidamente esto del aparador. En un artículo del 2009 publicado en el American Journal of Sociology se hizo un análisis a 44 países. Entre los datos buscados eran su Producto Interno Bruto y se buscaba si había alguna relación entre esto y la participación femenina en áreas STEM. Entre lo que se comenta en la discusión, claramente no es un tema fácil de predecir porque es multifactorial y no es como que en los países más desarrollados económicamente haya más mujeres en áreas STEM. Donde hay más presencia es en Suiza, Sudáfrica y en Italia resulta que hay poca representación femenina en ingeniería, pero gran sobre representación en ciencias naturales y matemáticas. Se habla de un contexto en relación al nivel de desarrollo de los países. Y bueno, si entendí bien el artículo, los autores apuntan a que probablemente se traten de ideas culturales con expresión de género. En un artículo del 2018 publicado en Ciencia Psicológica se hace un análisis muy extenso que incluye evaluaciones PISA a 66 países donde se evalúa el entendimiento de ciencias en hombres y mujeres a distintas edades y encuentran que a las mujeres les va mejor académicamente en estas áreas, por lo tanto podría o debería haber más mujeres que se gradúen en áreas STEM, pero por alguna razón perdemos a muchas en el camino. La hipótesis es que en países con menor equidad también hay menos desarrollo económico y entonces los trabajos en áreas de STEM que son mejor pagados son vistos como la mejor oportunidad de obtener independencia. También los autores de este artículo sugieren que puede haber un componente de la imagen que los padres ponen en sus hijos respecto a su desempeño o camino futuro. Estas no son las únicas hipótesis que buscan explicar el fenómeno. He escuchado a Roxana Kremer referir otras distintas en videos suyos y probablemente en videos futuros retome este punto desde otra perspectiva. Si no fue claro le llaman paradoja porque se esperaba que en países con mayor equidad de género hubiera más mujeres en áreas de STEM y esto no sucede. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo su contenido y suscríbete. Recuerda también darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando haya videos nuevos. Público regularmente los domingos, acompáñame aunque no te llegue el aviso. Gracias y hasta pronto.